Tu nombre es consejero, guerrero Tu nombre es torre fuerte, fiel siempre Tu nombre es paz y gozo, reposo Tu nombre, inconmovible, es firme Eres en la voz de vida, eres herida y vida Tu nombre es, tu nombre es Eres el que me fue padre, eres el que me hace Tu nombre es, tu nombre es Tu nombre es consejero, guerrero Tu nombre es torre fuerte, fiel siempre Eres el ador de vida, eres sanidad divina Tu nombre es, tu nombre es Eres el camino al padre, eres fuego que en mi arde Tu nombre es, tu nombre es Eres el ador de vida, eres sanidad divina Tu nombre es, tu nombre es Eres el camino al padre, eres fuego que en mi arde Tu nombre es, tu nombre es Tu nombre es Jesús Es decir, yo soy el camino al padre, eres sanidad divina Y en dos años, eres el camino al padre, eres el camino al padre, eres el camino al padre Y en dos años, eres el camino al padre, eres el camino al padre, serán los dos Alto y sublime Yo siento un parámetro Y yo siento un rey del universo Y eres invisible, y alto y sublime Jesús, Jesús Eres el ador de vida, eres sanidad divina Tu nombre es, tu nombre es Eres el camino al padre, eres lo que es mi arte Tu nombre es, tu nombre es Eres el ador de vida, eres sanidad divina Tu nombre es, tu nombre es Eres el camino al padre, eres lo que es mi arte Tu nombre es, tu nombre es Eres el camino al padre, eres lo que es mi arte